Aquí hay algunas de las mejores frases de Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. Esta frase destaca la importancia de la creatividad y la innovación en el pensamiento y en el progreso. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Esta frase se conoce como la definición de la locura y sugiere que es importante evaluar nuestras acciones y cambiarlas si no están funcionando. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Esta frase nos recuerda que nadie es omnisciente y que todos tenemos cosas que no sabemos. La tecnología es una cosa hermosa, pero lo esencial es que un ser humano sienta que es amado. Esta frase destaca la importancia de las relaciones humanas y del amor. El mundo no es peligroso a causa de aquellos que hacen el mal, sino a causa de aquellos que miran y dejan hacer. Esta frase nos recuerda la responsabilidad que tenemos de tomar medidas para hacer frente a los problemas del mundo. El problema no es la vida, sino cómo vivimos. Esta frase nos recuerda que no es la vida en sí misma la que es difícil, sino cómo enfrentamos y abordamos los desafíos de la vida. El tiempo y el espacio son solo ilusiones de nuestra propia mente. Esta frase nos recuerda que nuestra percepción del tiempo y el espacio es subjetiva y puede ser distinta de la de otras personas. Los límites del juego no están fijados, sino que son fronteras que usted mismo debe fijar. Esta frase nos anima a no aceptar los límites impuestos por otros y a crear nuestras propias oportunidades. La paz no puede ser mantenida por la fuerza, solo puede ser alcanzada por la compresión. Esta frase nos recuerda que la paz es un objetivo que se alcanza a través del diálogo y la comprensión mutua, no a través de la violencia. El cambio es la ley de la vida, y aquellos que solo miran el pasado o al presente se perderán el futuro. Esta frase nos anima a ser flexibles y a estar dispuestos a cambiar y adaptarnos a nuevas situaciones. La creatividad es contagiosa. Pásense el virus. Esta frase nos anima a compartir nuestras ideas y a inspirar a otros a ser creativos. No es la cantidad de tiempo que pasas en un lugar lo que te da la experiencia, sino lo que haces con ese tiempo. Esta frase nos recuerda que es más importante cómo utilizamos el tiempo, no necesariamente cuánto tiempo pasamos en el lugar. No es la posición lo que te da la felicidad, sino la dirección. Esta frase nos recuerda que la felicidad no depende de nuestra posición social o económica, sino de la dirección en la que vamos en la vida. Un problema sin solución es un problema mal planteado. Esta frase nos recuerda que es más importante mirar los problemas desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones creativas. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Esta frase nos recuerda que es importante seguir adelante y no quedarnos estancados para mantener el equilibrio y la estabilidad en nuestra vida. La verdadera educación consiste en adquirir habilidades. Esta frase nos recuerda que la educación no solo se trata de conocimientos teóricos, sino también de adquirir habilidades prácticas y útiles. El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Esta frase nos recuerda que el éxito requiere esfuerzo y dedicación. No es la velocidad de lectura lo que importa, sino la comprensión. Esta frase nos recuerda que es importante comprender lo que leemos, no solo leer rápidamente. Los problemas no tienen solución, solo tienen soluciones. Esta frase nos recuerda que los problemas no siempre tienen una solución definitiva, sino que a menudo hay varias formas de abordarlos y resolverlos. La teoría es una forma de hacer predicciones, pero la experiencia es la que muestra si son correctas o no. Esta frase nos recuerda la importancia de la práctica y la experiencia en el aprendizaje y el progreso. La simplicidad es la clave de la genialidad. Esta frase nos recuerda que a menudo las soluciones más efectivas son las más sencillas. La mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Esta frase nos anima a estar dispuestos a aprender y a considerar nuevas ideas. Si puedes explicarlo de manera sencilla, entonces entiendes realmente el tema. Esta frase nos recuerda que es importante comprender un tema completamente antes de poder explicarlo de manera sencilla a otras personas. No trates de convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Esta frase nos anima a centrarnos en ser personas de valor y en hacer contribuciones significativas en lugar de simplemente perseguir el éxito material. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando nos creamos. Esta frase nos recuerda que a veces es necesario cambiar nuestra perspectiva y pensar de manera diferente para encontrar soluciones a los problemas. La mayoría de las cosas realmente importantes en el mundo ha sido logrados por personas que han mantenido su fe mientras todos alrededor de ellos perdían la esperanza. Esta frase nos anima a ser perseverantes y a no rendirnos, incluso cuando los demás pierden la esperanza. El verdadero valor de una persona se mide por lo que da y no por lo que recibe. Esta frase nos recuerda que es importante ser generosos y ofrecer nuestro tiempo y esfuerzo a los demás. Esta frase nos anima a tomar medidas para mejorar nuestra vida y a tener una actitud positiva ante lo que no podemos cambiar. La verdadera belleza de la ciencia es que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y que a medida que aprendemos descubrimos que hay aún más cosas que no sabemos. Esta frase nos recuerda que la ciencia es un campo de constante evolución y que siempre hay más cosas por descubrir y aprender.